Bienvenidos a Bosquejo Semanal. Quien anduvo de gira artística y política por el estado de Durango fue el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, a invitación del senador y excompañero de la Cámara Alta, José Ramón Enríquez. Lo acompañó en su tercer informe de actividades legislativas. Ya de regreso en la frontera, tuvo la oportunidad de reunirse con Rodolfo El Güero Martínez, quien acaba de asumir el liderazgo municipal de Movimiento Ciudadano. Por cierto, Demoscopía Digital presentó el top 30 de los mejores alcaldes de México y a Cruz lo calificaron con más del 60% de aprobación. Por otra parte, finalmente el Ayuntamiento Capitalino, que encabeza Marco Bonilla, presentará una demanda en contra de la empresa Clifford, porque ya no existen pláticas amistosas por la constante falla del servicio de recolección de basura en distintas colonias de nuestra ciudad. Entonces, el gobierno municipal procederá y los resultados no tardarán más de tres semanas para que los chihuahuenses no sigan sufriendo y se vean afectados. La alcaldía tiene muchas más necesidades como para estar gastando en un servicio que no se otorga ni puntual ni eficientemente. Por ejemplo, anunciaron que la Dirección de Seguridad Pública Municipal busca adquirir nuevas unidades que tanta falta le hacen a la corporación. Están pensando en 80 pick-ups Silverado y 20 autos Charger tipo Polis. Cambiando de tema, Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI, señaló que las declaraciones en su contra son infundadas y con fines políticos muy personalísimos, porque es obvio que el golpeteo proviene de gente que tiene como objetivo afectar al revolucionario institucional. No dijo nombres, pero el tiro ya está cantado desde hace rato con Bazán y Ariel Fernández, que por cierto, no es otra cosa más que competir para ver qué grupo o tribu priista gana el título oficial de tapete de Maru Campos. Ni más ni menos. Bueno, esa es la percepción de muchos. De Morena, Pan y PRI pasamos al PRD, donde la diputada Yesenia Reyes abandonó ese partido con el cual ganó el Distrito 1 local para ser recibida por el coordinador de la bancada azul, Mario Vázquez. Yesenia ya fue alcaldesa de Casas Grandes por dos ocasiones con el PAN y su adhesión hace mover el tablero político porque ya son 15 los diputados de Acción Nacional, aunque probablemente lleguen a 16 si también se anima la representante del PT, Deyanira Osaeta, aunque a ella se le ha visto más para el lado de Morena, por lo que será interesante ver qué partido le llega al precio. Bueno, es un decir. Por último, en el cabildo capitalino se vieron muy conscientes los regidores porque por unanimidad de votos aprobaron el anteproyecto de tablas de valores catastrales, es decir, no aumentará el impuesto predial, sino únicamente se actualiza en 5.59%, como bien lo explicó el panista Paco Turati. Otro activo pitufo es Mauro Casas, quien el jueves recibió del PAN Municipal un reconocimiento por su destacada participación en el proceso electoral 2021. Mauro, dicen los que saben, se perfila para quedar en el lugar del líder juvenil Ricardo Huerta. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Bosquejo Semanal. Yo soy Tony Domínguez. Hasta la próxima.